¡Suscríbete al canal! pero** pues, fu... ¿peweta en radio? ¿Crees decir que es posible que hay un prestado? ¿No? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a miscríbete a no te mandas! ¡No, ahora tengo que ver la campana! ¿Quieres copar el cielo? No, un buen país ¡Maldita! 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 Maldita es un rataz de stronger yo creo en esto alguien más que miré mi en cuanto especiales ¿Dónde te pongo? No, no, no. ya no hay nadie que me pasó mucho Fui es un chico, ¿sí? Es un chico es un chico no, pero hay otro chico tiene que haber un mundo esté establecido, no puede que no se puede no puede, no puede.. pero es lo que hablo es lo que te decía, hay que hacer como la gente se narraba a nadie no va a la gente no va a la flaga sólo que alguien viene a la gente y se hizo no, eso es lo que no se hace no se puede generar, pero no se puede darme un trabajo en nuestra conversación No, me pero me dice, que tienes pincina en robocía y a mí me apoya en cambio, que se ha chido con ... lo que vas a chico con colega ¡Susas aay mongerado! Nota pérdida no... Hemos por el bloco, era un asesco abro, solo un entrenamiento ¿Qué fue eso? ¿Cuál es el momento de la semana que nos muestran? Sí, no, no se lo cambiamos. ¿No? ¿Cuál es el próximo? ¿Tiene algún otro choc? ¿No? ¿Qué significa que tenemos dos chocos? ¿Tiene otro chocos? ¿No? Vamos a aplicamos, como en Francia. ¿A qué es todo? En el momento en el momento en el momento me trajo en el momento. En el momento en el momento. Cianco con este pistolete. ¿Puedo ponerlo más alto? No, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Rena rodando a su habilidades fue dedo el espacio a pausa Voy a ver el sueño ¡Garabando! ¡Garabando! ¡Le ha hecho su función! ¡Llín! ¡Lo obtendemos! ¡Tá, tá! ¡Garabando! ¡C ней se se va... ¡No me cag zas! No te Monate, no te j subir broП, a ¿teین das? No, están. No, se en acrés. Ju, tú nos ganó mi aca meto de pico. Mi se debe es decirme de bueno, ni... ¡ resulta de rome! ¡Estoy jugando! No, ojos everything the superheroes are great. ¡Ale píanknie! No, bueno. La ceguera 0. La ceguera 0.. Amen. Me dijo. ¡Totón, tu, tu, tu! ¿Estamos en este serverio colega? Como que viene, otro y otro? ¿Pero cómo se dice? El jugador. Creo que hay un nuevo server. ¡A tu eres el segundo! ¡Claro que se me falló! ¡Pero gané una rounda! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Magатria! ¡Vamos! ¡Vamos! más baja Switch Plate, por ejemplo, esto tiene un destino no hay gente, vamos a terminar Ha, 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 ha 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 ¿Un pключó una especially frawa? y ¿y en verdad? ¿En lo que importa? ¿A que? Es un 50, así es No, 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 no.